aguas manuelo vamos a ver cómo está por acá aquí ya no venimos por camino ya no hay camino ya es el terreno así totalmente piedra agudo a ver a dónde salimos ay sate cachucha aguas con las espinas ya se nos está yendo el sol ay caracoles ay güey híjole ya me cansé ay caracoles como les decía amigos los últimos rayos del sol la hora dorada se ve sensacional en esta parte del cerro ay güey si tienen que venir tienen que darse una vuelta por estos rumbos para que conozcan amigos vean qué qué bonito está por acá ay ay güey sesión asión pausa va automáticamente a 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